Titulares, Venezuela ocupa el último puesto en países con mejor calidad de vida. No habrá observadores de la Unión Europea en elecciones presidenciales en Venezuela. España reactiva la extradición de Hugo el Pollo Carvajal a Estados Unidos. Comité Olímpico Internacional no invitará a Rusia y Bielorrusia a Juegos París 2024. Bienvenidos a Noticias Altos Visión. Les saluda Josep García. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te mantengas informado. Noticias Altos Visión es presentado por Pulevar Carnes y Licores. Un mercado en primera clase, todo para su comodidad. Aquí encontrarás la mejor selección de carnes, cortes especiales y licores nacionales e importados. Ofrecemos una amplia variedad de productos para satisfacer tu paladar. Ven a visitarnos y descubre la diferencia. Alcaldía de Los Alias, todo por San Antonio. Tortas O'Yeli, enamoramos con cada bocado. Dog Dog, proporciona cuidados de calidad a tu mascota. Alcaldía de Carrizal, trabajo y solución. Venezuela ocupa el último puesto en la lista de los países con mejor vida de Latinoamérica. Venezuela ocupó el último puesto de la lista de los países con mejor calidad de vida de Latinoamérica, según un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El informe de Naciones Unidas tomó en cuenta los parámetros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe sobre los ámbitos que deben ser tomados en cuenta para considerar que los habitantes de un país tienen o no calidad de vida. Ambas organizaciones internacionales determinaron que el monto del sueldo mínimo, el acceso a la salud, la alimentación, la vivienda, la educación y los servicios básicos son ámbitos indispensables para este medidor. De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, los países progresan en materia económica y social dependiendo del índice de desarrollo humano de sus habitantes y este a su vez se determina por el salario mínimo. Actualmente el salario mínimo en Venezuela es de 130 bolívares o el equivalente a 4,56 dólares, según la tasa del Banco Central de Venezuela. En segunda posición está Argentina con un sueldo mínimo de 189 dólares. Sin embargo, la organización determinó que su índice de desarrollo humano es muy alto, debido a que cuenta con mayor acceso a la salud. El proceso migratorio aceleró el envejecimiento demográfico venezolano. La transición hacia el envejecimiento poblacional es un proceso que está ligado a las posibilidades de progreso, que va de la mano con las variables económicas o políticas públicas ajustadas a la protección e inserción laboral, así como las capacitaciones profesionales en las áreas de interés que tienen una demanda estratégica para el país. Desde la década de los años 70, la pirámide poblacional le permitió a la nación ganar el bono demográfico, donde los habitantes pertenecientes al segmento económicamente activo superaron la mayor porción histórica a la población dependiente, conformada por niños, niñas, adolescentes y adultos mayores que no están insertados en el campo laboral. En este proceso, que es de larga duración, la estructura general de la población se fue modificando. Primero hubo un ensanchamiento de la pirámide de la población producto de la alta fecundidad que se refiere a esa pirámide de la década de los años 70, correspondiente a un país eminentemente joven, donde más del 45% tenía menos de 15 años, explicó Anixa Freites, doctora en demografía y coordinadora del proyecto ENCOVI de la Universidad Católica Andrés Bello. Sin embargo, después de cinco décadas, el promedio de hijos por mujer se redujo considerablemente, siendo el principal factor que marcó el cambio en la estructura de la edad de la población. Anixa explicó que la pirámide se estrechó en la base, lo que se tradujo que para el 2021, ese 45% de la población menor a 15 años se había reducido a un 27%, mientras la población de 60 años o más se había elevado a un 12%. ONU revela que unos 40.000 migrantes venezolanos viven con VIH. Venezolanos migrantes desplazados con VIH atraviesan graves consecuencias debido a la poca o nula participación en los programas de control del virus, por miedo a la deportación y acceso limitado a los servicios de salud, lo que pone en riesgo a unos 400.000 venezolanos que emigraron del país. Según reveló el último informe de la Organización de las Naciones Unidas, denominado El Camino de Poner Fin al SIDA, en donde la vocera de la institución, Winnie Bianjima, indicó que se espera acabar con esta pandemia en 2030, por lo que se requieren acciones políticas y financieras de los gobiernos del mundo para reducir las cifras. Refirió que la terapia retroviral ha llegado a 29.8 millones de personas de 39 millones de infectados con el virus. Por su parte, ONU SIDA sostiene que es necesario trabajar en leyes para evitar la discriminación de la población en riesgo e incrementar los financiamientos para luchar de manera eficaz contra esta enfermedad que afecta a personas de cualquier país, raza o sexo. Fondo de ONU asignó 9.4 millones de dólares en apoyo a casi 100.000 venezolanos en 2022. La Organización de Naciones Unidas, a través del Fondo Humanitario de Venezuela, recibió 12 millones de dólares de donantes internacionales en 2022, de los cuales asignó 9.4 millones para el financiamiento de proyectos de ayudas a 98.004 venezolanos, informó el organismo multilateral. Para 2022, con una base de donantes más diversas y un mayor financiamiento, el Fondo Humanitario de Venezuela alcanzó más del 60% de su objetivo anual de movilización de recursos, dice el informe anual de la entidad que difundió en Twitter por la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. El documento detalla que el dinero fue invertido en 27 proyectos de ayudas canalizados a través de 18 ONG locales y 7 internacionales para la educación, salud, nutrición, salud alimentaria, entre otras áreas. Si bien la mayoría de los donantes contribuyeron con montos similares a los de 2021, Noruega, España y Suecia duplicaron sus contribuciones. Al igual que en 2021, Alemania sigue siendo el mayor contribuyente al Fondo Humanitario de Venezuela, con dos contribuciones que representan el 26% del total en 2022, resta el escrito. El fondo amplió su base de donantes en 2020, cuando creó, al pasar de 6 a 10 contribuyentes en la actualidad, con la incorporación de la Agencia Europea de Ayuda Humanitaria y Estados Unidos en 2022. En otras informaciones, la Audiencia Nacional Española reactivará la extradición del exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, a Estados Unidos, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya dado luz verde a su entrega, tras desestimar su último recurso. El tribunal con sede en Estamburgo rechazó este jueves todos los argumentos, con los que fuese jefe del contraespionaje venezolano, durante la presidencia de Hugo Chávez, pretendía paralizar su entrega a Estados Unidos, como lleva siendo desde hace años. Allí la justicia le reclama por delitos equivalentes en España, a pertenencia a organizaciones criminales o pertenencia o colaboración con organización terrorista y tráfico de drogas. La demanda ante el Tribunal de Estamburgo mantenía paralizada la entrega. Ahora la Audiencia Nacional solicitará la traducción de la resolución para después ordenar a Interpol la ejecución de la extradición, según informa F, fuentes jurídicas. Carvajal pedía paralizar la entrega al considerar que en Estados Unidos corre el riesgo de que se le imponga una pena de cadena perpetua, sin posibilidad de obtener algún día una liberación condicional. En materia electoral, el presidente de la Asamblea Nacional en Venezuela anunció que observadores internacionales no tendrán entrada a elecciones presidenciales en 2024. Y vayan a lavarse ese palto, Parlamento Europeo. ¡Aquí no vuelve! Tales declaraciones fueron emitidas por el presidente de la Asamblea Nacional 2020, Jorge Rodríguez, quien señaló que tras recibir solicitudes emanadas desde la Unión Europea para ser invitados a las elecciones presidenciales en 2024, aseguró que estos no tienen cabida en Venezuela, luego del rechazo público del Parlamento Europeo o a las inhabilitaciones políticas a dirigentes de la oposición. Rodríguez calificó a los parlamentarios europeos de groseros y colonialistas, por lo que al respecto citó en la cuenta oficial Twitter de la Asamblea Nacional. Nunca más habrá esclavitud en esta tierra, todavía respiran por la herida, porque Simón Bolívar derrotó al ejército más fascista. Vale recalcar que los observadores internacionales, desde la imparcialidad, se encargan de monitorear procesos velando por los derechos y responsabilidades en comicios, con el fin de garantizar la transparencia y evitar el fraude electoral. Destaca que la Misión Europea elaboró un informe con 23 recomendaciones al CNE, con el objetivo de mejorar el proceso, fortalecer la institución a través de la separación de poderes, reforzar la capacidad sancionatoria del poder judicial y derogar la ley contra el odio. Conferencia Episcopal Venezolana insta a la conformación del CNE y la garantía de elecciones libres en Venezuela. A través de una rueda de prensa, el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Jesús González, expresó las contundentes declaraciones en las que deja claras sus preocupaciones sobre la crisis que arropa la comunidad venezolana. En el marco de esta asamblea, la Conferencia Episcopal abordó diversos temas de relevancia para la sociedad venezolana. Uno de los principales puntos de recuperación fue la pobreza generalizada que afecta a gran parte de la población. Los obispos manifestaron su consternación ante la situación económica que vive el país, con los altos índices de inflación, escasez de alimentos y medicinas y un deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos. Otra problemática que fue destacada durante la asamblea fue la fractura de las familias debido a la migración forzada de millones de venezolanos en busca de mejores oportunidades. Los obispos expresaron su preocupación por el impacto que esta migración tiene en los núcleos familiares, dejando a muchos niños y adolescentes separados de sus padres y expuestos a situaciones vulnerables. Además, se hizo mención al creciente número de adolescentes desnutridos en el país. Esta situación es alarmante y requiere de medidas urgentes por parte de las autoridades y la sociedad en general para garantizar el derecho a una alimentación adecuada de los jóvenes venezolanos. Representantes de la Coordinación Juvenil de la Plataforma Unitaria piden al Consejo Nacional Electoral puntos de inscripción para los nuevos electores. La Coordinación Juvenil de la Plataforma Unitaria en Miranda afirmó que se movilizarán, participarán y promoverán los futuros procesos electorales, ya que consideran es la única vía para generar un cambio. Pongan a quien pongan, así pongan a un samuro al frente del Consejo Nacional Electoral, hemos decidido como generación que vamos a participar en la ruta electoral y vamos a estar a disposición de los 21 municipios del Estado de Miranda y de sus 55 parroquias. Además, tenemos la responsabilidad y hemos decidido ser la voz de todos esos mirandinos y de una generación que ha sido tan golpeada. Por otra parte, exigieron al ente comercial que se instalen puntos de inscripción en el Estado de Miranda. Hoy son 204.522 jóvenes, nada más en Miranda, que no están inscritos en el registro electoral y por eso también hacemos la exigencia del Consejo Nacional Electoral a que se instalen puntos de actualización de datos y inscripción de nuevos votantes en las 55 parroquias del Estado de Miranda. Las declaraciones las ofrecieron durante la instalación de la Plataforma Monetaria Juvenil en la entidad mirandina. En informaciones económicas, estiman 25% de inflación en dólares para el cierre del 2023 en Venezuela. El economista Jesús Palacios de Ecoanalítica estimó que la variación de precios en dólares podrá cerrar en un 25%, mientras que en 2022 cerró en 52%. A través de una entrevista ofrecida en el Circuito Unión Radio, explicó que esta disminución guarda relación con la merma en el consumo que ha obligado a empresas a reducir la frecuencia y magnitud de aumento de precios con tal de mantener las ventas y permanecer a flote, enfatizando que el sector comercial tiene un techo y se está adaptando al poder adquisitivo de la población. Aseguró además que el alza del dólar sigue impactando las compras dado que el 58% de los venezolanos tiene salarios en bolívares. Destacó además que el mercado en 2022 se sobresaturó de algunos comercios como los restaurantes que hoy se encuentran afectados porque el ciudadano no posee el poder de compra para participar en el boom comercial de quienes ven como sus establecimientos deben surfear los embates de la economía para mantenerse. Precisamente ya esta semana el dólar paralelo en Venezuela supera la barrera de los 30 bolívares y se quintuplica en apenas un año. El dólar de mayor referencia en Venezuela ya superó la barrera de los 30 bolívares rompiendo un nuevo hito y trayendo como consecuencia más inflación. Entre tanto, la tasa promedio publicada por el Banco Central de Venezuela que se usa como referencia en el comercio formal se ubica en 28,35 bolívares por dólar. Es el dólar y no el bolívar la moneda con la que se calcula casi cualquier producto, servicio o transacción mientras que el bolívar solo aparece como moneda oficial por decreto. El dirigente opositor Enrique Capriles publicó en sus redes sociales el precio del dólar para esta misma fecha de julio pero del año 2022 lo que demuestra que la moneda nacional se ha devaluado cinco veces su precio. En Venezuela el salario mínimo sigue estando en 130 bolívares poco más de cuatro dólares al mes el más bajo en toda América Latina incluyendo a Cuba. Por su parte Eduardo Battistini director de Ruta Arawanei resaltó que con esta situación económica un pensionado en Venezuela necesita ahorrar diez años su pensión para comprar la canasta básica de un mes. Cambiamos de tema las organizaciones evangélicas venezolanas pidieron a la Asamblea Nacional sacar de la agenda legislativa un proyecto de ley contra todo tipo de discriminación. LGBT y no Cristo sí La Iglesia de Jesús de Venezuela dice hoy no al LGBT fueron algunos de los escritos que se mostraron en la marcha que inició pasadas las 2 PM y recorrió la Avenida México y Universidad en el centro de Caracas hasta la sede del Consejo Nacional Electoral. Pastores evangélicos se entregaron a los diputados Rodolfo Crespo presidente de la Comisión Permanente Desarrollo Social Integral y Asia Villegas presidenta de la Comisión Permanente de Familias Libertad de Religión y Cultos en un petitorio en el que se argumentó que el proyecto de ley contra todo tipo de discriminación emplea conceptos y definiciones que se alejan de la Constitución. Solicitaron que el Parlamento permita a representantes de las iglesias participar en las discusiones de proyectos que aborden temas de la familia así como también ejecutar una campaña para frenar la hipersexualización de los niños y la exposición a las pantallas a los que están sometidos. En el documento los evangélicos señalaron que el antónimo de familias firmes son familias disfuncionales que debilitan a las sanciones. Los diputados Crespos y Villegas informaron que en nombre de la directiva de la AN fue aprobada la solicitud de permitir a las organizaciones participar en discusiones de proyectos de ley relacionados a la familia. Ataque con Granada y Mureña dejó tres personas heridas. El ataque se registró en horas de la madrugada del jueves 13 en el barrio Las Comunas en el municipio Pedro María Ureña en la población fronteriza del estado Táchira. Las versiones oficiales indican que un motorizado lanzó el artefacto explosivo que al detonar le causó heridas a Jonathan González de 39 años una menor de un año que resultó gravemente herida y una mujer identificada como Andreina Delgado de 39 años quien producto de la explosión perdió uno de sus miembros inferiores. Vale recalcar que este atentado fue perpetrado por el grupo delictivo La Línea el cual emitió un comunicado en donde se atribuía el hecho y en el que amenazaba a la población de continuar con los ataques si la población colaboraba con la guerrilla. Es importante señalar que este es el quinto ataque con granadas registrado en lo que va de año en la localidad siendo este el primero de ellos en una zona residencial. La Fiscalía de Guatemala allana la sede del Tribunal Supremo Electoral tras la suspensión de un partido que avanzó a la segunda vuelta. El Comité Olímpico Internacional descarta invitar a Rusia y Bielorrusia de los Juegos de París 2024 y Colombia celebra el fallo que cierra décadas de litigio con Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia. Repasemos estas y otras informaciones en nuestra sección 5 noticias que debes y necesitas saber. El Ministerio Público de Guatemala realizó un allanamiento del Tribunal Supremo Electoral después de que ordenara el miércoles la suspensión de la agrupación Semilla que avanzó a la segunda vuelta presidencial del país centroamericano de la mano de su candidato Bernardo Arevalo de León. El allanamiento tiene lugar en la sede de la entidad en el centro de la ciudad de Guatemala y según fuentes oficiales los fiscales ingresaron a la sección de organizaciones políticas del tribunal. El Comité Olímpico Internacional no incluirá en un principio a Rusia y a Bielorrusia en la lista de invitados que enviará el próximo 26 de julio a todos los comités olímpicos nacionales del mundo entre ellos el CEO para que participen en los Juegos de París 2024 después de la polémica decisión de readmitirles en las competiciones clasificatorias para la cita olímpica unos meses atrás. Los deportistas de ambos países fueron sancionados en febrero de 2022 debido a la invasión Rusia de Ucrania pero habían ido regresando bajo bandera neutral y otra serie de condiciones a las competiciones internacionales. Colombia celebró el fallo de la Corte Internacional de Justicia que impide a Nicaragua extender su plataforma continental más allá de 200 millas náuticas que delimitan su frontera marítima con el país andino una decisión que cierra un litigio de décadas. El Tribunal Internacional con sede en La Haya rechazó que el archipiélago de San Andrés provincia y Santa Catalina esté dentro de los límites de la frontera marítima de Nicaragua y confirmó los límites que ya fijó en noviembre de 2012 cuando otorgó la soberanía de esas islas a Colombia pero le obligó a ceder 75.000 kilómetros cuadrados de mar Caribe al país centroamericano El Pentágono anunció que las controvertidas bombas de racimo que Estados Unidos prometió a Ucrania en apoyo a su ofensiva contra Rusia ya se encuentran en ese país El lugar teniente Douglas Sims director de operaciones del Estado Mayor Conjunto confirmó en conferencia de prensa telefónica que esa munición ha llegado a su destino Al menos 98 personas han muerto en las últimas dos semanas por las torrenciales lluvias y las inundaciones en el norte de la India mientras las autoridades trabajan por rescatar a miles de personas que continúan atrapadas o incomunicadas en las regiones montañosas informó el gobierno regional A este balance se suma una decena de fallecidos en el vecino Punjab según comunicó el ministro de Hacienda de la región De esa manera nos despedimos de esta nueva emisión de noticias Altos Visión Síguenos en todas nuestras redes sociales oficiales como Altos Visión además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que les notifique de nuestra nueva emisión los días lunes miércoles y viernes recuerda Noticias Altos Visión tu punto de referencia informativa Noticias Altos Visión fue presentado por Culebar Carnes y Licores un mercado en primera clase todo para su comodidad Aquí encontrarás la mejor selección de carnes cortes especiales y licores nacionales e importados Ofrecemos una amplia variedad de productos para satisfacer tu paladar Ven a visitarnos y descubre la diferencia Alcaldía de Los Alias Todo por San Antonio Tortas O'Yeli Enamoramos con cada bocado Dog Dog Proporciona cuidados de calidad a tu mascota Alcaldía de Carrizal Trabajo y Solución Cualidad de Carrizal de Carrizal a tuarcolle y Alcaldía de Carrizal enero a tu mascota